El día de hoy los transportistas de Juliaca han bloqueado las calles, las vías que van hacia Arequipa. El día de hoy los transportistas han utilizado sus volquetes, sus tractores para cerrar las calles y avenidas. Están exigiendo el cierre del Congreso. Han dicho se han autoconvocado todos los transportistas de Juliaca exigiendo la renuncia de Dina Baluarte. Muy buenos días amigos de Pachamá Radio. Nos encontramos en la salida Arequipa de la ciudad de Juliaca. Lo diferente, lo característico en esa oportunidad es que unos ciudadanos han decidido bloquear la vía con sus tractores. Como ustedes lo pueden apreciar. Han decidido bloquear esta parte de la ciudad de Juliaca con tractores. Hay camiones, volquetes. Ahí está la decisión que han tomado también los ciudadanos. Vamos a tener entrevista con un ciudadano en referencia a este tema. Aquí habla también de Hilary, también de los soldados por culpa de la señora Dina. Y esto todo está, más de 70 muertos ya hay acá en Pune. ¿El bloqueo de esta forma va a ser el día de hoy nada más o van a continuar? Ya nosotros los encargamos, nosotros los encargamos para solamente de hoy día. ¿Hoy día? Todo el día no va a haber paz en esta zona, entonces. Hasta la una de las tardes. Correcto, muy buenos días. Participando de esta manifestación el día de hoy en la provincia de San Román de esta forma. Así es. Muchas gracias, compañero, señor presidente. Estamos acá realizando nuestro paro. ¿Quién de alguna manera han decidido realizar esta protesta? Estamos haciendo nuestro paro para hoy día, solamente hasta la una nomás. Hasta la una de la tarde. ¿Ustedes pertenecen a una asociación de...? No, somos vecinos de acá. Son vecinos de acá, ¿no? ¡Nos cortes unidos jamás serán vencidos! ¿Qué piensa usted? ¿Qué mensaje le da al gobierno de Inna Bulgara? ¡Nos cortes unidos jamás serán vencidos! ¡Nos cortes unidos jamás serán vencidos! ¡Nos cortes unidos jamás serán vencidos! Muy bien. Ahí están algunos de los transportistas y vecinos de la ciudad de Juliaca. ¡Abajo para los asesinos! ¡Abajo! ¡Abajo todos los convencistas traicioneros! ¡Abajo, compañero! A ver, vamos a contestar, compañero. ¿Cómo está, caballero? Muy buenos días. ¿Están participando de esta protesta también ustedes? Sí, voluntariamente nosotros nos autoconvocamos, porque realmente este estado nos está perjudicando a todos los transportistas. En todo sentido, en el departamento del pueblo no estamos autoconvocados para recibir este paro. Nadie nos convoca, solamente, personalmente todos nos estamos haciendo fuerza, porque todos queremos que renuncie la dignidad, porque realmente ha traicionado a todo el pueblo peruano. Correcto. Ahora, ¿cómo nace la idea de protestar de esta forma? Por la necesidad de este pueblo, tantas injusticias, tanto que ha habido acá los muertos, fallecidos, de repente cada uno nace, duele a cada ser humano que nos esté de esa manera, una madre que nos esté traicionando, que nos esté difamando, que somos de... Todos nos dicen, pero el pueblo puneño es uno, solo transportes. Todos estamos autoconvocados, nadie nos convoca, solamente todos nosotros. En general, todos somos de Juliaca, transportes de Juliaca, transportes de materiales de construcción, transportes de maquinaria pesada, transportes de motocarra, transportes de servicio de motocargas. Unidos. Unidos, todos autoconvocados, nadie nos tenemos acá, todos unos... ¿Cuál es el mensaje que le haría llegar usted a Dina Baluarte? Porque todo el Perú pide que renuncie al Congreso, que renuncie a la Dina, y nuevas elecciones generadas inmediatas. Correcto. Es lo que más se quiere en todo caso. Es lo que más todo el pueblo pide. Todo el pueblo pide es una sola petición. Quiero que renuncie a Dina, que el Congreso cierren nuevas elecciones, nuevas congresistas. Ya tenemos más de dos meses y esto debe continuar. Vamos a seguir luchando hasta que logremos nuestro objetivo, de todo el pueblo peruano, no es de todo el pueblo peruano, que queremos que renuncie a la Presidenta y al Congreso. Correcto, muy bien. Entonces, están aquí varios ciudadanos, ¿no? Ustedes pueden apreciar imágenes, ¿no? Participando de estas protestas en la salida a Arequipa. De manera peculiar, no han utilizado su maquinaria para, de alguna manera, obstaculizar la vía. ¡Dina, asesina! ¡El pueblo te repugna! ¡Dina, asesina! Muy bien, información desde la provincia de San Román, Reinaldo Puma, Pachama, Radio La Voz del Sur Andino. ¡La huelga continúa! ¡Si no hay solución! ¡La huelga continúa! ¡Si no hay solución! ¡La huelga continúa! Y miren ustedes allá, ¿no? Están haciendo una olla común, lo que podemos apreciar. Aquí hay varios ciudadanos que están participando de estas protestas el día de hoy, aquí en la provincia de San Román. Están autoconvocados, como nos han señalado ellos mismos, ¿no? Entonces, también allá están realizando una olla común, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Están preparando sus alimentos. Aquí en el... en la salida Cusco, ¿no? En esta transitada vía de la avenida Circunvalación de la ciudad de Juliaca. Esta democracia ya no es democracia Dina, asesina del pueblo que ve tuya Dina, asesina del pueblo que ve tuya Sueldos millonarios para los comunes Sueldos millonarios para los comunes Dina, asesina del pueblo que ve tuya Así está, entonces, este sector de la ciudad de Juliaca Aquí en la provincia de San Román Esta es la realidad No desde las calles, entonces Que se observa Aquí en la provincia de San Román Desde Juliaca, Reinaldo Puma Pachama, Radio La Voz del Sur Andino Pachama, Radio La Voz del Sur Andino Pachama, Radio La Voz del Sur Andino Pachama, Radio La Voz del Sur Andino